de los hermanos del expresidente Danilo Medina, esto se trata ahora de Milciade, uno de los más jóvenes. Milciade Medina fue acusado de dirigir, hay una foto ahí, de dirigir una red para conseguir adjudicación de obra del estado e estafar ingenieros. Cosas veremos, como dicen Milciade Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez fue acusado de estafa en conjunto con Judith Alexandra Veras Álvarez por dos ingenieros que lo señalan de haber estado al frente de una red de conseguir adjudicación de obra del estado, buscando influencia. Ya dos hermanos del ex jefe anteriormente, Magalis y Alexi, están detenidos desde noviembre de 2020, luego de haber sido incluido en caso de corrupción. Entiéndase el caso antipulpo. La querella en cartadas instaurada en este viernes, establece que a través de un interramado, la empresa compuesto por Wilco Trading Company, SRL, inversión en Logosier, SRL, y Brooklyn Group SRL, Milciades Medina Sánchez, que ustedes ven ahí, y Judith Alexandra Veras Álvarez, supuestamente estafaron a los ingenieros Jeffrey Torres y Eliana Camilo López. Ambos eran ingenieros residentes y supervisores de calidad de esta empresa en proyectos que asegura ascendieron a más de doscientos millones. doscientos millones de pesos. Sin embargo, los ingenieros alegan que fueron estafados. Ay, por más de seis millones de honorarios profesionales que estas personas debían de pagarle a ellos. instauraron la querella en contra de esas personas de Alexi y de Alexandra por medio de su representante legal, la abogada Ruth Ortiz. en esa estafa se vincula obras realizadas a instituciones del Estado, tales como el Banco de Reservas, Plaza Lama y otras diez oficinas en Pantoja, Pedro Obrán, Constanza, Jarrabacoa, Rancho Arriba Pedernales, Punta Cana, Verón, San Juan Shopping Center, y San José de Ocoa. Dicen ellos que ellos trabajaron en todos esos bancos de reserva y que no le pagaron. asimismo, el liceo de Antonio Dubergue, la Escuela República de Brasil, el Politécnico de Samaná, y la construcción de aceras y contenas en la oreña, brisas del este en Santo Domingo, remodelación del CONANI de Santo Domingo y Jarrabacoa, que también son obras que están involucradas en esa estafa que dicen los ingenieros que ese hermanito del expresidente Danilo Medina no le pagó sus honorarios profesionales y que hoy están reclamando a través de la justicia porque ellos hicieron obras por más de doscientos millones de pesos y siguen sonando los Medina Sánchez que parece que no es el cuento de no acabar. Lamentablemente, esa es la de no acabar. Danilo, por eso fue que doña Cádiz cogió el avión y se te fue para España. Los hermanos tuyos te pusieron en las cuatro esquinas, todo el mundo cogió lo de ellos, Carmen Magaliz Medina Sánchez, Milciades Medina y ahora Lexi. Sabrán ellos qué desierto tendrá eso, pero la justicia está actuando. Vamos a ver qué dice la Procuraduría, porque esta querella se depositó el viernes. Vamos a ver la respuesta que dan los organismos del Estado en área de justicia, en este caso el Ministerio Público, qué va a decir en base a esa querella, esa nueva cosita que le está llegando al expresidente Danilo Medina.